Entre el espanto y la ternura, transcurre todo, luna apresable con la muertura, la mano al coro. Él era el encargado de fundar los Frentes de Liberación Nacional en diferentes países, no solamente en Bolivia. Él estuvo con Mazzetti en Argentina, en Salta. Cuando Mazzetti fallece, él se encontraba allí, pero en el momento que él sale a resolver unas cosas, a hacer unas gestiones, para pasar por vía frontera Argentina-Bolivia, para fundar el Frente de Liberación Nacional de Bolivia, es cuando asesinan a Mazzetti, que nunca apareció. Quedó el cubano Hermes Peña, que ese sí apareció, y está con todos ellos juntos ahí en el sitial de Santa Clara, porque buscaron su cadáver y lo llevaron para allí también. Todo lo que hizo, porque tiene muchos acontecimientos, era un hombre multifacético, con un nivel cultural muy bajo, porque lo que tenía era un cuarto grado, pero piloteaba un avión, sabía las cartas de navegación, en plena crisis de octubre, entró y salió del país, y buscó a Turcio Olivia y a Ayón, para que tuviera una entrevista aquí en Cuba, con relación al Movimiento de Liberación Nacional. Y él fue el que hizo todos los contactos con los hermanos Inti, Coco Pereira, y con los Yola Guzmán, para todas las cosas que se hicieron en Bolivia. Fue él el que trasladaba a todo el mundo vía frontera, y los llevaba hasta el campamento, que preparó él con su propio esfuerzo. Y era la persona que llegaba primero y que ya podía retirarse después. En Bolivia él no se retira porque ya su hermano René entra como radista de la guerrilla y él decide quedarse. Cuando mi papá falló, yo tengo 10 años. Yo lo recordaba perfectamente, su voz, todo, todo, todo. Yo lo recordaba, sus manos, su forma de reírse, hasta la dentadura me acuerdo de él. Él muere en las márgenes del río Rosita, como siempre, arrojando su valor, como mismo hacía en la Sierra Maestra, que peleaba de pie. Entonces, se levanta y va a pasar el arenal para ponerse él en la vanguardia y disparar para los que de la retaguardia avanzaran. Ahí es donde le dan el tiro a él. ¿Y usted de cuándo reciben la noticia? Mucho después, mucho después, porque eso se sabía. Que ya él había muerto porque él muere en julio, el 30 de julio. Precisamente el Día de los Héroes muere él. Y el 30 de julio ya se sabía. Pero no se sabe todo a ciencia cierta, hasta después que se dice ya lo de la muerte del Che y de todos los demás, después del mes de octubre. ¡Gracias!